Tenga muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a este noticiero Tendencias. ¿Qué son las tendencias? Lo más importante de la realidad que se está viviendo día con día en El Salvador. ¿Qué tenemos para esto? Pues, ahí van las siguientes noticias, mis amores. Pues, resulta que están pidiendo la cabeza, o mejor dicho, la cancelación de la candidatura de la diputada Rebeca Santos, quien estaría promoviéndose nuevamente para reelegirse como candidata a diputada por el Partido Nuevas Ideas. En este contexto, la tuitera, que es bastante popular, Chinita Lojan, habría puesto un Twitter, habría colocado un Twitter que se llama de la siguiente manera, que dice de la siguiente manera. Lo justo, lo legal y lo correcto sería que Nuevas Ideas cancele la candidatura de la diputada Rebeca Santos y que la Asamblea le sancione e inhabilite de sus funciones mientras está siendo investigada. La corrupción se combate, no se asolapa. Eso dice la tuitera, Chinita Lojan, yo estoy de acuerdo con que la corrupción se combate, no se asolapa. Y es que, miren, es que lo que sucede es que si alguien está haciendo alguna, alguna, digamos, ahí les comparto el Twitter de la, de la, de la tuitera, valga la redundancia, ahí está, para que ustedes lo lo vean mejor. Lo que sucede, señores, es que si usted no combate la corrupción de esa manera, el fraude electoral es parte de la corrupción, es parte de la corrupción, es un hecho de corrupción. Por tanto, si no se combate y esto se sigue permitiendo, entonces no estamos en nada. ¿Cuál fue el tercer objetivo que nos planteó el presidente Nayib Bukele en el primero de junio de este año, cuando fue a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa? Nos planteó que el siguiente paso iba a ser la guerra contra la corrupción. Entonces, cometer fraude electoral también es una especie de corrupción. Así que, en ese contexto, Chinita Lojan está pidiendo la cancelación de la candidatura a diputada de la diputada actual de Rebeca Santos. Así que, eso por ese lado. Y por el otro lado, amores, también decirles de que en el Congo, en el Congo, Jeremia Sánchez nos compartía que esta mañana, esta tarde, habría muerto una persona en un motel. Habría muerto una persona en un motel por, parece que le dio un paro cardíaco. Entonces, voy a compartirles el video de Jeremia Sánchez para que ustedes lo vean. Aquí, este, se los comparto en este momento. Ahí nuestro amigo Jeremia nos indica. Buenas tardes. Efectivamente, a esa hora me encuentro en las afueras del motel La Curva, en el puente del Congo, en el departamento de Santa Ana. Y es que acá, a eso de las 11 de la mañana, un hombre identificado como Miguel Ángel Medina, de 62 años de edad, falleció dentro de una habitación. Hablamos con socorrista de Cruz Verde y nos brindaron la siguiente información. Escuchemos. A eso de las 11 de la mañana de este día, se nos reportó de una persona inconsciente esto en Hotel El Puente, en el municipio del Congo. Al llegar al lugar, se encontró con una persona del sexo masculino de 62 años de edad, que aparentemente había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Ahí los compañeros se evaluaron, ya no encontraron signos vitales. Ahí se alertó a las instituciones correspondientes para verificar este incidente. Hasta el momento, las autoridades policiales continúan realizando la inspección y se espera que Medicina Legal también se pueda hacer presente a este lugar para que realice las diferentes investigaciones. Hasta el momento, esta es la información que tenemos desde el Congo. Muy bien, ahí pues Jeremia Sánchez nos compartía la noticia de la persona que habría sido encontrada, fallecida en el motel El Puente, aquí en el Congo. Esa pues gracias a nuestro amigo Jeremia por la oportuna noticia y triste pues el desenlace de esta persona que habría muerto allí en ese motel. También señores, contarles que se están escuchando dentro de las tendencias que tenemos en nuestro querido El Salvador, quizás la más fuerte que anda ahí circulando, es la tendencia de qué ha pasado con el señor Osiris Luna. ¿Qué ha pasado con el señor Osiris Luna? Ustedes estarían preguntando, miren y aquí este señor siempre siempre se están diciendo cosas de Osiris Luna, siempre se están diciendo cosas, pues sí lo que sucede es que ustedes saben que el faro siempre está en la mira, ahí está pendiente de lo que hacen los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele y pues están ahí siempre buscando de qué forma atacar. Pues resulta que ahora se ha visto involucrado un asistente de Osiris Luna porque supuestamente había facilitado la salida de personas acusadas con el narcotráfico. Entonces ahí en el faro ustedes dicen, bueno, pero es que el faro a cada rato, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que esa noticia se ha marcado como tendencia y como este programa pues se llama tendencias, entonces se los estamos aquí compartiendo. Una de las tendencias que está sonando mucho, mucho, mucho en la en las redes ahorita en Twitter es este caso. Wilfredo Hernández nos dicen, Wilfredo Hernández Molina conocido como Wilfredo Ostorga, empleado de centros penales y mano derecha de su director Osiris Luna fue arrestado en mayo por facilitar la salida de acusados de narcotráfico de Mariona y permitirle visitas. Ahí ponen una foto pero no sabemos cuál es el que exactamente sería el mano derecha de Osiris Luna capturado por vender privilegios a detenidos en julio 2021. También nos dice ahí la policía y la fiscalía capturan, oigan bien, oigan bien esto, esto es importante, la policía y la fiscalía de Bukele, imagínense cómo lo van poniendo, la fiscalía de Bukele, es la fiscalía general de la república, es la policía nacional civil y la fiscalía general de la república que capturaron al mano derecha, o sea, aquí señores, aquí nadie está escondiéndose, o sea, aquí la fiscalía hizo su trabajo y la policía también hizo su trabajo. Ellos dicen que es el mano derecha de Osiris Luna y que vendía privilegios a narcotraficantes. Ahí está este señor Juan Papier, que yo no sé quién es, me parece que es un extranjero, vamos a ver quién es este Juan Papier, a su director de funciones de American, bueno, Mani Ray, no hay qué, Mani Ray creo que es. Bueno, pues, y curiosamente fíjense que en esta noticia está prácticamente solo gente de la oposición la que la está comentando. Ahí tenemos al señor Héctor Silva, que dice también el asistente de Osiris Luna, está preso porque según fiscalía usó su poder para vender privilegios carcelarios a narcotraficantes, porque permite que estas, ¿por qué permite? Le dice que estas cosas sigan sucediendo en la dirección de centros penales, presidente. O sea, le está haciendo una pregunta al presidente Nayib Bukele, pero es tendencia, es tendencia, pero aquí es donde nosotros debemos de ser muy cauciosos. ¿Por qué? Porque estas noticias, amores, son los famosos caballitos de batalla, los famosos caballitos de batalla que utilizan, que utilizan los opositores del gobierno Nayib Bukele para afectar la imagen del trabajo que se está realizando en El Salvador por parte del gobierno. Entonces aquí no nos perdamos, señores, aquí no nos perdamos. Esto es un caballito de batalla y han agarrado de caballito de batalla al señor que habría sido asistente del señor Osiris Luna. Así que ahí les dejo la noticia. También la Fiscalía General de la República ahora habría hecho algunos movimientos y parece, señores, que hay personas de la Corte de Cuentas Involucradas y hay algo que tiene que ver también con Chafik Jandas. Así que vamos a entrar a la página de la Fiscalía General de la República para ver qué encontramos allí, ahí ahorita. ¿Qué nos dice la Fiscalía? Pues habría, habrían capturado a Juan Alexander Girón. Habrían capturado a Juan Alexander Girón Contreras por el delito de homicidio agravado. Eso fue el día de ayer. El 4 de julio se presentó el requerimiento en contra de Juan Girón por intentar asesinar con arma de fuego a, ahí les comparto la foto, por intentar asesinar con arma de fuego a varios empleados de una fábrica textil que se dirigían a sus hogares. Girón le disparó a las llantas del bus en el que las víctimas se transportaban. El hecho se difundió en redes sociales a través de un video en el que Girón amenazaba con un arma de fuego al conductor de la unidad de transporte. Bueno, pues ya fue capturado. También nos dice la Fiscalía que se ordenó la captura de nueve empleados, esto era lo que yo quería que también escucharan, que se giró la captura de nueve empleados de la Corte de Cuentas por estar acusados de aprovecharse de sus funciones para omitir información relacionada con las auditorías realizadas a diferentes municipalidades del oriente del país. Ahí está Ismael Pereira y es Pereira, es Pereira, no era familia de aquel, Márquez. Y aquí tenemos los nombres de las personas que habrían estado capturadas. Los capturados son Ismael Pereira Vázquez, director regional de la Corte de Cuentas, jefe de equipo Wilmer Neftalí Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado, José Benigno Álvarez, auditores Vilma Nave López, Cristin Levi Vázquez, Manuel Antonio Gómez y Karen Lizeth Merina. Ahí están. Ahí están los auditores que están siendo procesados porque no cumplieron con la obligación de hacer su trabajo como la ley y Dios manda, ¿verdad? O sea, por corruptos, pues por corruptos. Ahí están estos cuatro también procesados. Así que a ver qué pasa con ellos. Vamos a ampliar a las seis de la tarde, vamos a ampliar sobre esto y le puedo dar mi análisis al respecto. Estos empleados cuando realizaron las auditorías en las alcaldías de Bolívar, Comacarán y Chilanga, omitieron mucha la información encontrada para evitar que se iniciaran los procesos correspondientes. Y es que eso pasa. Yo he escuchado, señores, yo he escuchado en muchas ocasiones decir de parte de los alcaldes, decir, no hombre, es que es que me quitaron el reparo, me quitaron el reparo allá en la en la en la en la corte de cuentas. Ando buscando un amigo diputado para que me quiten, me ayude a que me quiten los reparos. Eso no se hace, eso es corrupción. Pues qué bueno que los capturaron. Bueno, amores, esto es todo por hoy en este espacio que se llama Tendencias. Nos vemos más tarde, a las seis de la tarde vamos a tener nuestro análisis de diferentes temas del país. Entre ellos, lo del señor, les adelanto, el señor Chafik Handal, también está ahorita siendo parte de un movimiento de la Fiscalía General de la República. Nos vemos más tarde. Cuídense mucho. Bendiciones.